Catalana Occidente, Grupo Asegurador, ciento c... ¿Podrías dejarme terminar? Ahora viene el cero. Ah, este es mi vagón. Ah, no, oiga, no es posible, mire, yo había reservado todo el vagón, no sé, lo pone aquí claramente. Em, eso es un cromo de Pikachu. Además, he confirmado esta mañana mi reserva por la web y me quedo. Cariño, ¿qué dices? Está bromeando. Anda, venga, es nuestra luna de miel, ¿lo podría hacer la vista gorda? ¿Mientras nos salpiquen? Ah, no le he dicho una cosa y es que sufro de unos terribles gases, oh, terribles gases nocturnos. Espero que haya traído la mascarilla. Oh, qué asco dais. A ver, señor, ¿qué le parece si resolvemos esto usted y yo solos? Bueno, esto va a empezar ya, que no quiera morir, que se marche.